Si te enlistas en el ejército, lo primero que hacen es quitarte todas tus posesiones. Te cortan el cabello, te quitan tu celular, no quieren que te distraigas por cosas no esenciales de este mundo. Te quieren quitar tu dependencia, tu comodidad y te disciplinan para que cuando te digan que hagas caso, lo hagas. La iglesia es un ejército que debería estar entrenando a sus soldados, pero ¿sabes qué? No lo está haciendo. La Biblia está sin vergüenza, llena de advertencias de guerra. Es Dios quien enseña a mis manos la guerra, a soportar la dureza como un buen soldado de Jesucristo. Luchar la buena lucha de fe y nuestra batalla es por las almas de hombres y mujeres para liberarlos de las manos del enemigo. Y sabemos que esta batalla no es contra la carne y sangre, sino contra principados y huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Y nuestras armas no son carnales, sino poderes a través de Dios para destruir fortalezas. Son las armas de la fe, la palabra y la oración.